Eso es, Aguamarina para bailar toda esa tarde Bienvenidos señores adelante Hoy bailamos contigo, Chislayo Aguamarina, Aragón y Music De la silla que lanza Chai Salvato Es el amor, el sentimiento que llega Se transforma en una canción Que estremece tu corazón Es el amor Una estrella fugaz Que ilumina tu soledad Y te alegra no espera Ese es el amor Anda solito, te espera en un rincón Obvige tu corazón Es el simple amor Toma un suspiro que lo tienes que aprisionar Antes que intentes acabar Ese es el amor que siento Cuando escucho tu respirar Que alumbra tu mirar Ese raro sentimiento Y sentí desde que te vi Ese es el amor Ese es el amor Ese es el amor Que ilumina tu soledad Que ilumina tu soledad Y que alegra tu espera Ese es el amor Anda solito, te espera en un rincón Anda solito, te espera en un rincón Que sentí desde que te vi Ese es el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!